¿Cuál es el motivo de que tengamos cabello? ¿Cuál es el motivo de que tengamos cabello? ¿Cuál es el motivo de que tengamos cabello? Hola, espero que estés muy bien. Amado, amada, qué bueno que nos volvamos a ver. Y bien, vamos a ver un tema, vamos a hablar sobre Víctor Stepanovich Grevenikov, ya que en unos videos más adelante vamos a estar haciendo un dispositivo que desarrolló él y que tiene cualidades analgésicas, antiinflamatorias, que mejoran la recuperación ante lesiones, que también facilitan el crecimiento de semillas, el brote de semillas y otras cosas más. Y aparte, en él vamos a poder experimentar los efectos de gravedad modificada. Así que, bueno, te invito a acompañarme en este video, que te guste mucho. Y bien, el señor Víctor Stepanovich Grevenikov es una persona muy interesante, que voy a ver si te dejo algunos links en el video de sus investigaciones, de sus descubrimientos y, bueno, él hizo varios desarrollos. Y principalmente, hoy lo que vamos a hablar son dos conceptos muy interesantes. Uno es PFC, que significa el principio de funcionamiento común. Y el otro es el que ya lo vimos, el CSE, que es el efecto de estructuras cavernosas que vimos en el video de, ya vimos algo en el video de cañas mágicas, en el video de las cañas, que te conté los efectos de gravedad modificada que se producen alrededor de las estructuras cavernosas de las cañas. Y bien, el principio de funcionamiento común es una forma de ver científicamente en la cual podemos analizar, a través, analizamos justamente lo que dice el principio de funcionamiento común. Es decir, el por qué de la naturaleza, por qué se desarrolla de tal manera y cuál es su función. Entonces, el principio de funcionamiento común es una forma, un criterio lógico de analizar diferentes cuestiones que veremos en la naturaleza y el por qué de estas cuestiones, por qué funcionan de tal determinada manera y cuál es su función. La otra parte es lo de las estructuras, el efecto de estructuras cavernosas. Y esto aparece en toda la existencia prácticamente. De hecho, ya los mismos átomos tienen una estructura, es una especie de estructura en la que se envuelven y la energía cósmica ingresa en ellos y hace resonar estos átomos y hace que vibren. Y de esta manera se mantiene esa estructura a través de esa vibración que resuena dentro de su estructura. Y bueno, principalmente, como lo podemos ver en toda la naturaleza, lo vemos en la madera, lo vemos en todas las estructuras, tienen átomos y bueno, a todas les entra la energía cósmica del universo. Y este efecto es el que hace que se mantengan unidos y ensamblados y además es lo que le permite una estabilidad a estos átomos. Luego de esa estabilidad, estos átomos se agrupan en racimos de moléculas y también se va incrementando todo este efecto de estructura, de estabilidad en todas las moléculas. Bueno, de allí es que hay estructuras o átomos, estructuras moleculares o átomos que son más estables y otros más inestables, es decir, que se mantienen más con el paso del tiempo y otros que se mantienen menos con el paso del tiempo, es decir, que duran menos. Eso es la inestabilidad. Y el éter, la frecuencia cósmica del universo, entra y como ya vimos en un video, te conté, de nosotros vemos las imágenes y los olores y los sonidos, inclusive la luz del sol, por ejemplo, o las frecuencias que nosotros percibimos como calor de la energía solar, es un efecto que es una información que la trae lo que conocemos como el éter, el áéter o la energía cósmica, bueno, esta energía cósmica que inclusive es traída por este mismo éter, que es una frecuencia de oscilación, de vibración, que cuando atraviesa, cuando penetra algo, cuando sale, ya sale con la información de eso que penetra. Y bueno, de hecho, el éter es una frecuencia, una vibración subatómica, quiere decir que pasa por, está más abajo de los átomos, o que es lo que quiere decir subatómico, abajo de los átomos. Es decir, que está más chico, es como sería una vibración un poco más pequeña, digamos, que los átomos. Y a la vez, este éter, cuando atraviesa una sustancia, en cierta forma toma la información de esa sustancia que atraviesa. Y es así que nosotros podemos ver las cosas, sentir los olores y etcétera, porque percibimos el éter que ha adquirido la información de las cosas que ha atravesado. Como sabemos, el éter atraviesa de todos lados, en todas direcciones, en simultáneo. Y bueno, ese es el efecto que hace que podamos percibir todo en todas direcciones. Bien, el efecto de estructuras cavernosas se ve extensamente en la naturaleza y en todos los organismos vivos. Y se ve un efecto de gravedad modificada que experimentan, que se experimenta en todos los organismos vivos. De hecho, bueno, podemos ver insectos que vuelan y con alas muy chiquitas y como que desafían a la gravedad. Y es justamente un efecto de gravedad modificada que hacen a través de estructuras cavernosas y utilizando su efecto. Y lo mismo ocurre en las personas. Por eso este efecto se experimenta en personas, por ejemplo, en una época de los poseídos, cuando estaban los poseídos, o los que levantan pesas, la gente que tienen, mucho con el tema de los deportes, que se ve mucho estas que hacen una fuerza, quizá parecen sobrenaturales. Y es justamente porque están ejerciendo un consciente o inconscientemente utilizando el efecto de estructuras cavernosas para modificar la gravedad circundante del lugar o de lo que hacen. Por eso están esos que hacen unos saltos enormes o, bueno, porque tienen esta capacidad de modificar la gravedad realmente. Estas estructuras cavernosas aparecen tanto en la configuración de nuestro cuerpo, en las venas, en los músculos, en los huesos, y es una forma en la que se mantiene estable, se mantiene estable y en sincronía y en armonía nuestro cuerpo. Justamente este efecto de estructuras cavernosas es lo que mantiene y además es lo que produce los efectos de la telequinesis que conocemos, mover objetos a distancia. Y, bueno, también es el efecto que vemos cuando podemos perforar una nube apuntándola con los dedos y mirándola con los ojos. Y teniendo conciencia, nosotros estamos, por un lado, apuntando, modificando la gravedad y haciendo que se haga un efecto de campos de torsión que salen de nuestros dedos y de nuestros ojos y estos campos de torsión llegan al objetivo y logran el efecto. Es así como podemos realizar estas cosas que parecieran ser sobrenaturales o cómo se explican estos fenómenos sobrenaturales. Hay estructuras cavernosas que son armónicas o que son benéficas para las personas y hay estructuras que no lo son, como los panales de avispas. Cuando pasamos cerca de un panal de avispas, es el caso más evidente, podemos llegar a sentir malestar y este campo se ve a distancia, a ciertos metros del lugar, tanto si estás arriba o abajo, lo tenés arriba o lo tenés abajo, a este panal de avispas, genera un efecto de malestar, de te empezás a marear, te empezás a sentir inestable y es justamente porque ellos tienen unas estructuras de cavidad resonantes que resuenan porque el éter los está atravesando pero que son desarmónicos. Entonces, al ser estas celdas en estar fuera de armonía, digamos, es que producen un efecto circundante que es desarmónico y es lo que produce el desequilibrio. La gente se puede sentir malestar, pueden sentir náuseas, pueden descomponerse, hasta algunos se pueden desmayar y es este efecto. Algo inverso ocurre con cavidades estructurales resonantes que son armónicas o que están en proporción áurea o que son, están armonizadas y nos generan un efecto de armonía y de bienestar. Es así como el efecto de los panales de abejas que teniendo cerca un panal de abeja esto puede traer efectos analgésicos, antiinflamatorios y es el objetivo que vamos a lograr con este dispositivo que vamos a hacer en próximos videos. También efectos benéficos del efecto de estructuras cavernosas se ve en las lluvias por ejemplo, ya que las gotas de agua son, como es una gota de agua que está cayendo en el aire, es, por un sentido común, es armónica, es agua y es una gota que está cayendo en el aire y es armónica porque nada la ha intervenido entonces tiene efectos relajantes también por eso la lluvia le gusta a la gente y se siente bien la gente y también este efecto se siente a la distancia. Hay otras cosas también y hay varias formas en las que podemos hacer estructuras de cavernosas por efecto y para sentir su efecto de estas cavernosas y por lo que justamente porque es que se puede percibir en la distancia estos efectos y es por el mismo éter que atraviesa todas las cosas como decimos y que cuando sale de estos elementos que ha atravesado sale con esa información de armonía y es por ello que el efecto de estructuras cavernosas se va replicando en la distancia y esta es el por eso es que nosotros podemos medir con diferentes dispositivos y elementos el campo de torsión que generan generan un campo de torsión circundante que se va extendiendo a medida que pasa el tiempo y está depositado estos dispositivos en un lugar y bueno se van replicando se van haciendo réplicas etéricas de estas estructuras resonantes de cavidades y es lo mismo lo mismo ocurre en nosotros y bueno así es como inmediatamente cuando disponemos un dispositivo de estructuras de cavernosas resonantes no podemos medir inmediatamente el efecto circundante tenemos que esperar un periodo de tiempo hasta que el éter lo ha atravesado y el éter se empieza a replicar la forma de esta estructura de cavidad resonante alrededor de esta estructura lo mismo ocurre con nosotros y después cuando sacamos el dispositivo queda por un periodo de tiempo el éter con esta información una figura etérica de estos dispositivos queda en el lugar gracias al éter el éter queda arremolinado y quedan los campos de torsión formados en ese lugar aunque el dispositivo ya no esté esto por un periodo de tiempo y este puede ser un efecto de también una razón una explicación con el fenómeno del ADN fantasma que se conoce que hay un estudio científico que se han hecho que vos pones una partícula de ADN en una cápsula completamente cerrada y le disparaban unos fotones y los fotones tomaban la forma del ADN se le pegaban al ADN y tomaban la forma del ADN luego sacaban el ADN de estas cámaras disparaban fotones sin la muestra de ADN y los fotones se arremolinaban y se acomodaban como si aún estuviera este ADN en ese lugar y esto se llamó como el efecto del ADN fantasma justamente porque también bueno el ADN está hecho a partir de cavidades estructurales resonantes que es lo que mantiene la estructura atómica molecular formada de tal manera y eso es lo que se va replicando el mismo éter lo va replicando y es así como se forman las personas se forman los cuerpos y se forma todo en una sola en muy poquita cantidad de ADN está toda la información para poder replicar a una persona y es por este efecto de cavidad estructural resonante armónica y bueno hay muchas formas de que podamos experimentar estos efectos y bueno ahí también es el por qué se experimenta también con las pirámides y con otras estructuras se puede comprobar los campos de torsión circundantes que aparecen en estas arquitecturas que aparecen en todas las estructuras solo que en estructuras áureas o armónicas el efecto del campo de torsión que se genera circundante es armónico también entonces ahí es donde podemos encontrar beneficio se han visto antenas de harp que son estructuras que están fuera de armonía y bueno probablemente hacen vibrar hacen a través de les inyectan energía y hacen vibrar y hacen que esta estructura desarmónica sea más grande por la energía que le ponen y bueno ese puede ser un efecto en el que estas antenas sean perjudiciales para la salud por esto porque además son desarmónicas y este desarmónica se va proyectando y se va amplificando con el paso del tiempo bueno lo mismo podemos hacer con estructuras armónicas entonces es importante que vayamos entendiendo esto y viendo este concepto y vamos a poder ver lo que tenemos también en nuestros cabellos en nuestro cabello tenemos cavidades estructurales resonantes armónicas porque si lo analizan al cabello son los pelitos están llenos de microtúbulos de cavidades estructurales y estos tubos hacen que captan porque además tienen melanina mucha melanina el cabello y esta melanina y estos tubos hacen que capte la energía cósmica a través de los fotones y se almacenan ahí y entran a nuestro cuerpo a través de los fotones a través de nuestro cabello entran los fotones a nuestro cuerpo más fácilmente que por todo el resto del cuerpo también entran por los ojos y bueno y en los lugares donde tenemos mucha melanina en el cuerpo y en el cabello se ve más y porque además en el cabello tenemos cavidades estructurales resonantes y también a través de estos fotones que ingresan en nuestro cabello es que podemos percibir información del ambiente extrasensorial es decir que el cabello sería como otro sentido de percepción extrasensorial también está el sentido del corazón y bueno hay otros sentidos pero el cabello es uno por eso es que las personas que tienen cabello largo y que tienen barba por ejemplo los hombres que tienen barba o las mujeres que tienen cabello largo tienen esta percepción y tienen probablemente también más vitalidad justamente porque tienen más capacidad de absorber energía cósmica que son los fotones así que bueno te quería contar un poco esto y vamos a estar viendo cómo hacer un dispositivo te voy a mostrar fotos de cómo hacer un dispositivo y lo vamos a estar haciendo que sirve es muy útil para curarse para experimentar básicamente los efectos de gravedad podificada y con estructuras armónicas que es importante y vos vas a poder mostrarlo hacer que a alguien si le duele la cabeza de repente lo pones un ratito ahí con con esta estructura sobre su cabeza y la gente a los 10 o 15 minutos ya se empieza a sentir bien vas a poder hacer brotar semillas abajo de esta estructura si si querés brotar semillas y bueno o querés hacer brotar plantas más rápido vas a poder probar los efectos son comprobables y medibles los efectos poniendo a brotar semillas lejos de la estructura y otras bien cerquita de la estructura y bueno cosas como también que el tiempo se modifica entonces vos al tener esta estructura cerca yo por ejemplo acá tengo arriba de mi cama este dispositivo y bueno también se experimentan unos efectos de gravedad modificada en el que el tiempo corre diferente en ese lugar es decir que el tiempo es más eficiente podríamos decir tal vez en ese lugar aunque todavía estoy tratando de resolver cuáles son los misterios que rodean este asunto así que amigo amiga amado amada espero que te guste mucho este video y bueno nos estamos viendo en la próxima con otra voy a ver cómo voy desarrollando este tema así que espero que te guste mucho compartilo suscríbete que sigan bien muchas gracias a los suscriptores y bueno vamos a creer por más así que hasta luego muchas gracias gracias gracias